Buenos días, tardes, noches de pendejo, como ustedes ya que lo hagan, mi nombre es Gerardo, bienvenidos de regreso a Other Worlds Estábamos justo donde nos quedamos haciendo algo que no sé qué era exactamente Espero no haberla cagado porque quería hacer que los otros carnales pudieran mantener su independencia Pero, creo que sí me equivoqué, pero ahorita veremos qué pedo En fin, ¿cómo están? ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien No olviden suscribirse, subo contenido diariamente, creo que eso lo ha dicho en varias gameplays Pero bueno, ha chingado como Demone sale de aquí ¿Será por acá, no? Nope Ah, reitero, hay una gran inconveniencia de hacer estas cosas cada semana y no seguido Es que justamente es fácil que me desoriente bien, cabrón De donde demonios estaba Pero bueno, creo que aquí es más o menos ¿Directo? No sé Ah, no Ay, hijo de su puta madre No Sí Si te cortamos el poder de Edwaters, creo que sería genial. Perdón, eso solo se salió a una vez. Edwaters está sufriendo. Nos hemos perdido trabajadores año por año, y la corporación no se enviara nada más. No hay suficiente soltuna para limpiar nuestras vidas. Pero la ciudad tiene algunas buenas personas. Decentes, trabajadores trabajadores, solo viviendo sus vidas de la única manera que saben cómo. Ellos no merecen ser culpados. Entonces, no corto la electricidad de ahí. Pídese. Básicamente le dije que si los demás amenicen a su ciudad. ¿Entonces? Bueno, es un buen punto porque el otro carnal no dijo como... Bueno, no sé si decía que le cortara. Pero también decía que... Que los... Que te tarda de convenceros para que regresaran. Mmm... 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 Es que suena más relax eso. ¿Qué? Toque la madre. Ohhhh... ¿Qué? No te preocupes mujer, a ver, recuerdas a alguien. Sí, de hecho... Me encanta que tiene algo muy relax Algo intermedio, algo súper grosero Y algo normal Algo súper amable, digo Ay, Dios mío, juego, relájate No tienes que poner a una mujer en una posición vulnerable ¿Qué te pasa? Ok, entonces Ok ¿Entonces qué hago? A ver, a ver, a ver, a ver No la quiero cagar Después de 12 mil millones de intentos No, la quiero cagar ¡Ah, miren! Tengo un mapa Este ¿Dónde madres veía? A ver Ok Ah, ok, ok Entonces eso sería lo que estaría Haciendo Ok Entonces Ay, es que Ok, entonces Pues no vamos a hacerlo Ok O si tengo que hacer algo Ay, no sé Sí, hijo pinche juego Si inmediatamente hace que nada más O sea, no me pone como, ¿estás seguro que quieres redirigirlo? ¿Quién sabe dónde? O algo así Me voy a enojar mucho porque nada más quiero ver Por qué me lo sigue marcando Ajá One Entonces ¿No hago nada? Bueno Es que no me lo deja de marcar Ay, ay, ay Pero no está la caganda Oh boy Este Entonces Vámonos de aquí No sé, tenía que redirigirlo a algún lado Dios de mi vida, no sé Es que me pongo nervioso No me acuerdo Creo que Mi problema es que no me gusta cagarla sin saber O sea, si la cago saber, lo digo Bueno, está bien, me lo gané, ¿no? Pero cagarla sin saber Me molesta demasiado Por eso no quería apretar más Pero creo que Estuvo bien Porque es como la forma más pacífica, ¿no? Porque como sea, tienen que regresar hacia allá A donde todos trabajaban en conjunto ¿Por qué me lo sigue marcando? Ay, no, no sé No quiero cagarla ¿Qué hago? A ver, solo que si salgo de la zona Ya me lo desmarquen, ¿no? A ver Si pasa eso Continúo y ya regreso A donde tenía que ir Si no, pues le sigo Maniobrando a la consola A ver hasta que pase algo No No me lo deja de marcar Ah, culé ¿Qué checho? Oh, son Ok No tiene nada Ay, no sé Tengo duda ¿Saben qué? A ver Voy a apretarle hasta donde me deje Entonces A donde no tengo que redirigirlo Es a la planta Es a la geotérmica O malo Como se llame Entonces Tengo que fijarme En las putas opciones A ver Ay, perdón Por la madre Está tan rebuscada Pero es que no tengo idea Uy Ese tipo de juegos Pues la La cagas Y ya Y ya valió Madre Y pues tampoco Tampoco está chido eso Letero Si la cago Sabiendo que voy O como voy a cagarla Y todo que va a ser De lo que la cagué Digo, bueno X, ¿no? Para eso se vive Pero hacerlo a lo baboso No me late Ay, espero no haya respawnado A los pinches Robocines Ay, creo que sí Los estoy escuchando Así que vamos a hacer Esto rápido Ah, ok Ah, ok, ok Sí, no Entonces vamos a redirigirlo A Edgewater A ver si así Los del Laboratorio Botánico Se regresan Oh, voy Bueno Ahora me quedé Sin motor Otra vez Creo que había Otra solución Pero no me acuerdo Cuál era Ay, no Qué pinche Sí, por eso no me gustan Este tipo de juegos Porque me pasa eso Como luego no sé bien Qué estoy haciendo Porque Pues si no se ha notado No presto atención Como que sí Me frustra un poco Ay, ya terminó La gameplay No mames Nada más fue Estar dudando De mi puta idea Y ya No creo que esté bien Es que no tengo tiempo Lo siento Pero bueno Terminamos Con Seguimos Carajo Mañana Cuídense mucho Pásenlo lo mejor posible Los quiero Absolutamente A todos Dios de mi vida Me caga tener Este tipo de cosas Mentales Cuídense mucho Adiós No olviden suscribirse